Y el candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno, Manuel Jiménez, realizó este fin de semana una segunda marcha caravana en la circunclusión número 3 de ese municipio, donde recibió el apoyo de cientos de seguidores. Durante el recorrido, Jiménez aseguró que su plan de trabajo para esa demarcación dará respuestas a todos los problemas y promesas incumplidas durante décadas. Uno por uno los temas de la ciudad, los cementerios, la iluminación, el tránsito, los mercados, los bomberos, la seguridad ciudadana, el deporte, la cultura, el desarrollo turístico, ni uno está fuera del plan. Será una ciudad definitivamente maravillosa, como nos la merecemos los que vivimos aquí. La marcha partió desde la intercepción de la carretera de Mendoza con la avenida Charles de Gol en Santo Domingo Este.